Hola, hola, buenos días mi gente linda, ¿cómo están? Hoy voy a preparar una rica y deliciosa lasaña, miren. Miren, una lasaña así, pequeña, como para 20 personas. Entonces, mi gente, miren, lo que voy a necesitar son estas dos cajas de lasaña, miren. Miren, a libre y media de carne molida, miren, ahorita la vamos a sazonar. Es queso mozzarella cheese, miren, queso en polvo, ricotta cheese, miren, huevo, salsa. Esa salsa la voy a sazonar, miren, con ajo y cebolla. El tomate está entero, lo vamos a moler para sazonarlo. A la salsa le vamos a agregar, miren, a black pepper o pimienta negra, como le llamen. Un poquito de sal, miren, y un poquito de azúcar. Eso es para la salsa, miren. Esto es una cucharita pequeñita de sal, miren, y una pequeñita de azúcar, miren. Eso es para la salsa. Y miren, como ven, ahí tengo albacar, mi gente, miren. Esa albacar es también para la salsa. Pero eso va al último, ya les muestro paso por paso. Y miren, y aquí tengo mantequilla, miren. La mantequilla es para ponerle aquí a la charola y no se me pegue la lasaña, mi gente, miren. Y esta olla es para poner a hervir la lasaña, la pasta, miren. Ahí voy a meter la pasta, aquí. Las dos cajitas. Entonces, mi gente, lo primero que voy a hacer, la lasaña la dejo al último, ¿verdad, mi gente? La pasta. Porque si la dejo enfriar y todo eso, se me puede pegar. Si la dejo mucho tiempo. Entonces, primero, miren, lo que voy a hacer es voy a sazonar la carne molida. Miren, aquí ya tengo mi sartén, miren. Ahí ya tengo mi sartén, ya le prendí. Y le voy a agregar aceite. Aceite de olivo, miren. Y le voy a agregar cebolla picada a la carne molida. Miren, vamos a picar la cebolla para freír la carne molida. La vamos a sazonar. Y después vamos con la salsa, mi gente. Miren, mi gente linda. Entonces, ya se calentó el sartén. Primero vamos a freír bien, bien la cebolla para la carne molida, miren. Pero primero tenemos que sazonar bien la cebolla, mi gente. Bien, bien sazonadita. Miren. La cebollita tiene que quedar color marrón, brown, café. Hasta que la cebollita quede como bien cocidita, como cafecita. Entonces ya está, mi gente. Y ya le echamos la carne molida. Miren. Entonces, ¿verdad? Como les dije, mi gente linda, miren. La cebollita ya se cocinó bien, miren. Ya quedó así como cafecita. Entonces ahora ya le vamos a agregar la carne molida, mi gente. Miren. Entonces ahora la carne molida se va a sazonar bien, bien con la cebolla. Ahí, miren. Se va a coger bien bonito. Se está abriendo bien, miren, mi gente. Le vamos a poner poquita sal. Poquita. Y entonces, mi gente, miren, mientras la carne se dora bien, mi gente, miren, mientras se termina de coger bien, bien, lo que voy a hacer es moler la salsa, miren. Voy a moler la salsa. La vamos a vaciar aquí, miren. Porque como les dije, el tomate está entero. Miren. Vamos, este, a moler la salsa para freírla aquí, miren. Aquí ya tengo el sartén calentando. Igualmente le voy a poner aceite, poquito aceite, miren. Y le voy a poner esta cebolla, miren, y dos dientes de ajo, miren. Miren. El ajo se lo pongo entero porque cuando se cocine, cuando se cocine el ajo, mi gente, se lo voy a sacar. Y la cebolla también se la puse así grande porque si yo no me gusta dejarle la cebolla ahí porque a mis niños no les gusta la cebolla. Entonces, solo quiero que le dé el sabor a la salsa. Y cuando la cebolla y el ajo ya se cocieron, ahí en el aceite ya le voy a poner la salsa, mi gente. Miren, entonces ahora vamos a moler la salsa. Miren que todavía no está sazonada y qué rico huele, mi gente. Miren, miren, la vamos a moler, mi gente. Entonces vamos a poner el tomate aquí, miren, mi gente, para molerlo y sazonarlo. Ya aquí ya tengo friendo la cebollita, miren, bien con el ajo. La carne, miren, se está friendo bien bonito, miren. Miren, por eso mientras se fríe la carne bien, vamos a moler el tomate, miren. No le voy a poner agua, solo el puro tomate porque la salsa tiene que salir espesita, mi gente. Esta salsa va a salir riquísima, miren, el tomate está muy, muy bonito. Miren, mi gente, no tiene que quedar bien, bien molida. Entonces, miren, la vamos a poner aquí. Miren, el ajo y la cebolla ya se están friendo bien para ponerle la salsa aquí. Miren, se los voy a hacer un ladito, miren, para que luego se los saque yo, miren. Y vamos a ponerle la salsa para que se empiece a sazonar aquí bien. Miren, vamos a moler la demás salsa. Porque no cabe toda, miren. Miren, mi gente, ya molimos todo el tomate, miren. Entonces, ahora, verdad, ahí para que la salsa se siga sazonando, bien bonito, miren. Miren, ahora le vamos a agregar, como les dije, miren, una cucharita pequeñita de sal, miren. Se la ponemos. Y una cucharita pequeñita de azúcar, miren. Así, poquita. También se la ponemos ahí a la salsa. Y le vamos a poner poquito pepper, mi gente. Miren, poquito black pepper o pimiento negro, como lo conozcan. Miren, un poquito. Para que le dé sabor y esta salsa quede deliciosa. Para chuparse los dedos, miren. Miren, huele bien rico la salsa. Entonces, al último, miren, cuando yo ya le vaya a pagar a la salsa, le voy a apicar estas hojitas de albahaca. Y se las voy a poner ahí a la salsa. Pero cuando ya la salsa esté bien, bien cocinada, ya casi para apagarle, ya le agrego la albahaca, mi gente. Miren, la carne se sigue cocinando bien bonito. Ya se está dorando, miren. A mí me gusta bien cocinadita. Entre más cocinada, más rica sale. Si la cocinan bien, bien doradita, más rica les va a quedar, mi gente. Miren, huele bien rico también. Con alca cebollita, miren. Ya casi está. Unos cinco minutitos y ya. También la salsa, miren. Vamos a dejar que hierva bien para agregarle la albahaca, mi gente. Miren, mi gente. Linda, miren. La carne ya está. Entonces, mientras la salsita, miren, se sigue sazonando ahí bien bonito. La carne molida la voy a poner aquí, miren. En esta coladera para que le escurra todo el aceite, la grasa, miren. Tiene que quedar bien escurridita, miren. La vamos a poner aquí para que le escurra toda la grasa, mi gente, miren. Esta lasaña va a quedar rica, deliciosa. Si no la escurren, si no la ponen a escurrir la carne, les va a quedar muy grasosa, con mucha grasa, mucho aceite. Y no es saludable para su corazón. Les perjudica el corazón, mi gente, miren. Ya la vaciamos toda. Miren, miren cómo está escurriendo la grasa ahí en el plato, miren. Ahí la voy a dejar para que escurra bien, bien, mi gente, miren. En el mismo sartén para que le acabe de escurrir bien la grasa, miren. Ahí la vamos a dejar que escurra bien, miren. Mientras la salsita se sigue sazonando, miren, para ponerle la albahaca. Miren, mi gente linda. Ahora vamos a hervir el agua en esa olla, miren, para la pasta. Y le vamos a agregar una cucharita de sal, miren. Pequeña, miren, no grande. Y también le vamos a agregar aceite, miren, para que no se pegue la pasta, miren. Un poquito de aceite. Ahí está. Con ese es suficiente. Entonces, mi gente, ahora vamos a dejar que hierva esa agua bien. Miren, para ponerle la pasta ahí de la lasaña. Ok, mi gente, miren, aquí la salsita se sigue enfriando, miren. Todavía está un poco caliente. Miren, huele bien rico. Entonces, vamos a esperar que empiece a hervir la agua, mi gente, miren. Que empiece a hervir bien para ponerle la pasta ahí adentro. Recuerden, le pusimos sal y le pusimos aceite. Entonces, como ya se escurrió bien, mi gente, miren. La carne ya sacó ahí bien la grasa, miren. Ahora ya la vamos a poner aquí en un plato, miren. Con cuidado. Ahí está. Miren, mi gente. Huele riquísimo. Miren. Y entonces, miren, mi salsa está quedando bien deliciosa, mi gente. Miren, como la salsa ya está hirviendo bien, mi gente, le bajé bajito para que no brinque. Entonces, ahora ya le vamos a agregar la albahaca, miren. Aquí la tengo, miren. Le vamos a dar una meneadita para ponerle la albahaca. Recuerden, mi gente, a la salsa le puse un poquito de black pepper o pimienta negra, un poquito de sal y un poquito de azúcar. La azúcar es para que salga buena y aparte para que la salsa no quede ácida. La azúcar le quita lo ácido al tomate. Miren. Esta salsa está bien deliciosa, ya la probé. Quedó riquísima, miren. Le dejé unos pedacitos de cebollita nada más para que le dé el sabor. Unos le quité y unos le dejé. Miren. Y ahora ya le vamos a agregar la albahaca ahí, a la salsita. Miren. Miren, ahí está la albahaca en la salsa, miren. Y le damos otra meneadita. Esto huele riquísimo. De esta salsa es mucha, ¿verdad? Miren. De esta salsa voy a apartar un poco para ponerle a la lasaña encima cuando sirvamos. Cuando uno sirve, se le pone un poco de salsa encima. Y por eso yo voy a apartar un poquito de esta salsa. Miren. Ahora, mi gente, le voy a apagar a la salsa porque ya está, miren. Así quedó. Bien, bien sazonada. Le voy a apagar y tenemos que dejar que se enfríe. Entonces, mi gente, mientras la salsa se enfría, voy a poner el agua a hervir para cocer la pasta, mi gente. Ya les muestro, mi gente, cómo. Entonces, mi gente, miren. Ya casi hierve el agua. Mientras el agua hierve, vamos a batir el ricotta cheese, miren. Este, el ricotta cheese con, miren, yo le puse seis huevos. Miren, seis huevos le puse, pero ahorita voy a mirar si le falta más, le pongo otro. Depende cómo quede la, la especie. La vamos a batir bien, bien, mi gente, hasta que quede bien, bien batidita. Miren, mi gente. Este, ya quedó así muy perfecta mi ricotta cheese. Miren, recuerden, le puse un vasito de ese, miren, todo completo. Y solo le agregué seis huevos, miren. Ya no le tuve que agregar más huevos, solo seis. Miren, cómo quedó. No tiene que quedar ni muy espesa, ni, ni muy aguada, miren. Me quedó perfecta la mezcla, miren, del queso, del ricotta cheese, miren. Miren, entonces, mi gente, miren, ahora miren, el agua ya está hirviendo, miren. Ahora le vamos a agregar la pasta. Aquí la tengo, miren, son dos cajitas, miren. Se la vamos a poner aquí adentro con mucho cuidadito que no se vaya a quebrar, a romper. A ver, acuérdense que a la agua le agregué poquita sal y poquito aceite, mi gente. Miren. Miren, ahora la vamos a dejar ahí que se cocine la pasta. Se cocina de ocho a diez minutos. Y voy a ver la hora, mi gente, para que no se me pase. Son las... Ok, ya mire. Ahí la dejamos de ocho a diez minutos, que se cocine bien, mi gente. Y ya empezamos a preparar la lasaña. Miren, aquí tengo la salsita que ya se infrió casi. Vamos a esperar que se cocine de ocho a diez minutos y ya empezamos a preparar la lasaña, mi gente. Miren, mi gente, ya se está cociendo bien bonito. Solo se le da una o dos meñaditas, miren, para que no se vaya a romper la pasta. Miren. Entonces, mientras se termina de cocer la pasta para la lasaña, mi gente, miren. Aquí tengo las charolas, miren. Vamos a agregarle mantequilla. Les dije que se le pone... Se le embarra de mantequilla para que ahorita que pongamos ahí la pasta, no se... Para que no se pegue la pasta, mi gente, en las esquinitas. No se olviden, miren, ponerle bien en las esquinitas. Porque ahí es donde a veces se pega. En las esquinitas le ponemos bien. Bien, bien. Van a ver que esta lasaña nos va a quedar deliciosa. Hagan la lasaña, mi gente linda, hagan esta receta. Y me dejan saber si les gustó. O escríbanme qué receta les gustaría que les haga, mi gente linda. Miren, la embarré así bien, bien de mantequilla, miren. Para que no se pegue la pasta. Entonces, aquí ya tengo todo listo, miren. Ya ahorita que se coza la pasta, ya empezamos a ponerla aquí. Miren, mi gente, ya está la pasta. Ahora lo que voy a hacer es llevarme la olla y tirarle en el lavabo esa agua caliente y ponerle agua fría para que la pasta no se me pegue cuando la ponga en la charola. Miren, mi gente, ya le tiré la agua caliente. Ahora le estoy poniendo agua fría. Y ahorita la voy a empezar a descender para que no se pegue cuando la ponga yo en la charola, miren. Le estoy poniendo el agüita fría. Le tiré el agua caliente, acuérdense. Esta es agüita fría para que no se pegue ahorita que la pongamos en la charola. Entonces, mi gente, miren, ya le echamos el agua fría. Ahora vamos a ir poniendo la pasta aquí. Así, descendida toda para ponerla en la charola, miren. Miren qué bonito se coció. Aquí la voy poniendo toda, mi gente. Miren, mi gente, ya la puse toda aquí, miren. Así, descendida la pasta, miren. Entonces, ahora la vamos a poner aquí. De esa charolita la vamos a pasar a esta. Aquí, miren. Entonces, la tenemos que ir acomodando bien, mi gente. Bien, bien, miren. Entonces, va así. Ahorita les muestro. Miren. Así la vamos a ir acomodando hasta tapar la charolita, mi gente, miren. Miren, mi gente. Así va quedando, miren. Miren, se le ponen tres pastas, miren, en las cuatro esquinitas de la charolita, miren, para que amarre bien, miren. Y así seguimos poniéndole para que tape bien toda, miren. Miren, y ya cuando la tapamos toda la charola de la pasta, ya le podemos agregar la, todo lo que lleva, la carne molida primero. Y así, miren, la estoy tapando, miren. Miren. Así, así tiene que ir quedando tapar toda, toda la charolita, mi gente. Miren, mi gente, ya tapamos toda, miren. Así quedó, miren, acuerden, tienen que, acuérdense, tiene que quedar colgando así la pasta para taparla arriba, miren. Miren. Miren, miren, que bonita está la pasta, ni está cruda, ni está pasada de cocida. Está al punto, miren. Miren, entonces, como ya tapamos, verdad, la charola de la pasta, mi gente, miren, entonces ahora le vamos a empezar a agregar las cosas, lo que lleva, miren. Miren, entonces yo primero le voy a poner la carne molida. Miren. La carne molida huele bien rico, miren. Así desboronamos bien, bien. Desboronamos bien. Así, miren, bien. Ahí está, bien desboronadita la carne, miren. Entonces, ahora le vamos a agregar el ricotta cheese, miren. Ahí le brinco un poquito de carne molida, miren. Es carne molida. Entonces, ahora le vamos a poner eso aquí. Acuérdense, primero va la carne molida. Luego el ricotta cheese, miren, se lo... Destienden así bien. La mezcla bien, bien, miren. Aquí. Así, bien, bien, miren. Miren. Así. Ok. Yo creo que con eso es suficiente, miren. Entonces, ahora va la salsa, mi gente. Miren, aquí la tengo, la salsita. Bien, bien cocinadita. Miren. Bien, bien cocinada, miren. Entonces, le vamos poniendo aquí. Esto va a quedar riquísimo. De verdad que ya hasta hambre me dio, mi gente. Huele riquísimo esto. Miren, la salsa bien, bien sazonada que está. Entonces, igual, miren. Le hacemos así. Le mezclamos bien. Le revolvemos. Que tape todo, todo, miren. Ok. Entonces, mi gente. Ya está la... Ya le pusimos la salsa, ¿verdad? Así que tape bien. Entonces, miren ya. Ok. Ahí ya está, ¿verdad? La salsa. Entonces, ahora le vamos a poner el mozzarella cheese. Miren, ya lo molí. Y el queso en polvo. Miren. Ok. Primero le vamos a poner un poquito de queso en polvo. Entonces, ya le puse el queso en polvo, mi gente. Ahora le vamos a poner el mozzarella cheese. A mí me gusta con mucho queso. Y a los niños también les encanta el queso. Miren, mi gente. Entonces, ya que le pusimos todos los ingredientes, ¿verdad? Ahí. Ya le pusimos todo. Ahora vamos a tapar para ponerle la otra, este... Tapa, mi gente. La otra capa. Miren, entonces hacemos lo mismo. Encima de eso, le seguimos poniendo así. Para ponerle la otra capa. Miren, mi gente. Le seguimos tapando así, miren. Miren, que la pasta no se pegó nadita, miren. De que le puse la agua fría. Miren, mi gente. Así la tapamos para que, a modo que amarre y no se salga la especie. Miren, mi gente linda. Ya, ya le tapé la segunda tapa. Miren, le tapé todo. Miren. Así está la charola. Entonces, hacemos lo mismo. Le ponemos lo mismo. Primero la carne molida. Ok, ya le agregamos la carne molida. Miren, mi gente. Ahora le vamos a agregar la salsa. Recuerden que cuando le están poniendo la salsa aquí, a la lasaña, acuérdense de dejar un poco de salsa. Para que cuando sirvan, tengan salsa para ponerle a la sly, a su lasaña, perdón. Tengan salsa para ponerle encima. Miren. Entonces, le movemos. Ya se me hizo agua la boca. Huele bien rico. Miren. Ahí está, miren. La salsa. Entonces, ahora va el ricota cheese. Miren. 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 Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco de queso molido, miren. Miren. Así, todo alrededor. Esta lasaña va a quedar bien riquísima. Entonces, ahora el mozzarella cheese. Miren. Mi gente. Ya se me hizo agua mi boca. Se me está antojando mucho esto. Entonces, ahora vamos a tapar, mi gente. Miren. Así ya quedó, miren. Miren. Entonces, ahora vamos a tapar, mi gente. Miren. Miren. Empezamos a tapar. Así. Así. Miren. Como voy tapando, miren. Se acuerdan. Se acuerdan que les dije que las esquinitas estas que quedan colgando es para que amarre así, miren. Y cuando la corten, no se salga la especie que tiene ahí adentro. Entonces, así, seguimos tapando, mi gente. Así. Sin miedo. No pasa nada. La pasta no se rompe. Entonces, miren. Así voy tapando. Miren. Y así acabamos de tapar, mi gente. Miren. Miren. Así quedó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer, miren. Le voy a agregar un poquito de mantequilla aquí arriba porque no quiero que me salga seca de arriba. No quiero que se me seque la pasta, miren. Entonces, le estoy agregando un poquito de mantequilla, miren. Poquito. Poquito nada más, mi gente. Miren. Poquita mantequilla. Para que no salga seca y salga así suavecita. Que se antoje. No toda seca. Dura. No. Miren. Entonces, ahora la voy a enredar, a tapar bien, miren, con aluminio. Así, bien arriba. Ahorita les muestro. Miren, mi gente. Ya la puse en el horno, miren. Ya está ahí. Entonces, ahora vamos a cerrar el horno. Y le vamos a poner en tres cincuenta, sí, en tres cincuenta grados. Y le vamos a dar una hora, mi gente. Miren, mi gente. Ahí está la lasaña, miren. Se está cociendo ya. Ya le falta poquito, mi gente. Huele bien rico. Entonces, ahorita que salga la lasaña de ahí, del horno, mi gente, la vamos a poner aquí. Aquí la voy a poner. Le voy a poner un trapito para que no se vaya a quemar el plástico de la mesa. Miren, aquí voy a poner la lasaña. Aquí ya tengo el material, miren. Para cortar la lasaña, miren. Ya estoy bien preparada. Para ahorita que salga. Ahí está la salsita, miren. Que le vamos a poner arriba en el plato y abajo, miren. Miren, ya nomás unos minutitos y ya. Ya está la lasaña, mi gente, miren. La vamos a sacar. Miren, mi gente, ya la sacamos. Ya está la lasaña aquí en la mesa. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poquito para que se pueda cortar bien. Porque si la corto caliente, se va a desbaratar. Y no quiero. Ya tengo aquí el plato. Las cosas para cortarla. La salsa, la albahaca. Y mientras se enfría, me voy a comer un pedacito de sandía. Porque estoy muy... Con mucho calor. Ok, mi gente, linda, miren. Vamos a cortar el primer pedazo, miren. Entonces, miren, mi gente, vamos a servir la lasaña. Ya la cortamos, miren. Ahí está. Miren. Pero, al plato donde vamos a poner la lasaña, le necesitamos poner un poquito de salsa, miren. Para poner ahí la lasaña. Miren. Qué rica está. Entonces, mi gente, ¿verdad? Ya que está la lasaña en el plato y le pusimos salsa abajo, entonces le vamos a poner un poquito de salsa arriba, miren. Miren, arriba en la pasta, miren. Miren, huele delicioso. Se me está haciendo agua la boca. Y le vamos a poner unas hojitas de albacar aquí, miren. Miren, mi gente. Así quedó, miren, mi lasaña, miren. Miren. Háganla y verán que les va a encantar, mi gente. Esta es algo muy rico, muy delicioso, miren. Así quedó. ¿Cómo ven? Díganme si les gustó la receta. Miren. Chulada de plato. Hasta yo misma me sorprendo. Miren. Bueno, gracias, mi gente linda. Voy a comer. Espero que les haya gustado esta receta. Escríbanme, comentenme, díganme qué receta les gustaría que les haga, mi gente linda. Y gracias por mirar mis videos y compartan. Y no se olviden darle like. Y no... Y no se olviden también a comentar, decirme qué quieren que les haga. Ok, mi gente linda. Que tengan un lindo día. Que pasen una bonita tarde, mi gente linda. Se me cuidan. Que pasen una bonita tarde, mi gente. Miren, mi gente, cuál plato les gusta más, miren. Ahí está un pedazo de lasaña y aquí está el otro. ¿Cuál se ve mejor, mi gente? ¿Cuál se ve mejor, mi gente? ¿Cuál se ve mejor, mi gente? ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál se ve mejor, mi gente?